Hay nada mejor para cerrar el programa de hoy que es lo que usted va a ver. Aparece un video de la directora de mi república donde parece que estaba en malas condiciones. ¿Cómo así? Vamos a colocar en ese video, vamos a colocar uno que ya varios vieron en la noche final del concurso donde agradeciendo al alcalde cometió todos los errores. A ver, quiero verte mi íntima amiga Marifero. Es muy capaz, es brutica. ¿Dónde están los ánimos? ¿Cómo le gusta el show? ¿Ah, no le gustó? Pero vamos a darle ese aplauso a ese hombre que ustedes tienen aquí, que yo espero que tenga muchos años de vida, quien tiene una visión extraordinaria y va a seguir poniendo a Santiago más allá de ser la capital de Santo Domingo, sino Santiago. ¿Cómo será la capital? Con ustedes, el honorable Abel Martínez. Muchas gracias. Santiago, ¿cómo están los ánimos? Se dio cuenta. Magali, mi amor, primero, Santiago no es la capital, la capital es Santo Domingo. Segundo, Santo Domingo no es un país, mi amor, es una ciudad. El país se llama República Dominicana. Y esta vez se quedó en Puerto Rico. Ay, sabe como que la emoción afecta. Tiene como el cocote. Y quizá quería ser solidaria con las mises por aquello de la fama de bruta. Querían ver el año más a Abel para que se la lleven para que se la lleven. A mí me contaron que inmediatamente Magali dijo esa palabra, se pronunció a favor de Abel. Cayó en coma. Este, Nayoni se fue en churria. Se fue en coma. No, 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 no. Señores, cayó en coma. Señores, no, no, no. Si el tema de los videos es fuerte, miren este. Esto no es nada. Tienen que ver eso. Y díganme eso que ustedes van a ver lo de televisión. Lo de televisión que te traje al que hace las cámaras en Brasil, mi amor. Me he gastado todos los cuartos que me gané el bienes raíces, pero no me importa. Con ella ni verla. Con ella ni verla que no. No es acaliñando ni sacándole los chielitos a la cama, viéndole coronas, diciéndole, diciendo eres la que yo quiero. Y dejándola tuya. Mi amor, trabajando como una perra de lunes a domingo. Contando 10 feriados. Contándolo donde. ¿Quién dijo? Yo. Me voy a dejar el gallo crezón. Es el del dedo chiquito porque ustedes saben que. Me tiene. Yo. Ay, vio como poseída tú. No, bueno. Ella. No, venga. No, no. No, no, defienda. Que la preliminar. Se tomó unos traguitos. Unos traguitos. Estaba borracha, Enrique. Quiso compartir. Pero, mi amor. Pero quiso compartir con la gente que la sigue. Era así que estaba poseída y no podía abrir los ojos. ¡Gracias!